Vamos a darle vuelta a la información, hace casi 10 años falleció el gran, el extraordinario artista Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, el gran Joan Sebastián, y parece que ya están así de decir cómo van a quedar los bienes. Por ello, un saludo al señor Cipriano Sotelo, vocero de la asociación testamentaria de Joan Sebastián, con espero buena información. Don Cipriano, lo abrazo, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, mi querido Gustavo, qué gusto poder saludarte. Igualmente, muchas gracias. Don Cipriano, ¿qué onda? Ya 10 años, casi 10 años del fallecimiento de don Joan Sebastián, y todavía nada para nadie. Los trámites son lentos, sobre todo cuando hay algunas disputas, por fortuna se han aclarado ya en el camino, recordemos que inicialmente se abrió una asociación en Estados Unidos, otra en Morelos, habría que poner las cosas en claro, habría que llamar a los hijos, de los hijos del señor Joan Sebastián, que previamente habían fallecido, como fue Trigo y Juan Sebastián, y después se nos adelanta en el camino Julián también, y eso prolonga más el trámite procesal. Ya se han avanzado y se han brincado estos obstáculos, y efectivamente, como lo dijiste en la introducción, estamos ya a punto de solicitar al juez la apertura de la última sección del juicio de su tesorio, que es la repartición de los bienes. Hoy en día se está trabajando en tener actualizado el padrón de todos los bienes, su evaluación actual también, para determinar si alguno de los herederos les interesa, algún inmueble en especial, y se solicite al juez que le adjudique, y si no fuera así, también ponerlos a la venta, lo importante es que ya podamos antes de cumplir los 10 años, de iniciado el procedimiento, que podamos ver a los herederos del señor Joan Sebastián recibir el patrimonio que les dejará en vida. Ojalá. Abogado Sotelo, les saluda a Distuñón, y comprendiendo que ha sido una década de mucha complicación, y además compromiso por parte de la sucesión, porque han tenido que mantener en óptimo estado estos bienes, sobre todo los inmuebles, que no podían repartir, pero tampoco podían dejar caer. Seguramente tendrán que también dar un estado de gastos de todo eso. Tienes toda la razón, no es fácil mantener un inmueble en óptimas condiciones, aquí son muchísimos más de uno, y estar pagando energía eléctrica, estar pagando agua, trabajadores, prediales, se implica un pago constante para darles el mejor mantenimiento que pudiera tenerse y mantengan su valía. Somos afortunados al contar con el apoyo de todos los herederos, ha habido diferencias mínimas, normales, como existe entre cualquier familia, pero todas han ido superándose, y esto nos ha permitido tener hoy el patrimonio de manera muy cuidada, aceptable. Ya veremos, a ver a quién le interesa algún inmueble, y quién no, pues también a poder disponer de él. Se está proponiendo también, que no va a ser sencillo, pero creo que vale la pena, que el patrimonio integrado por todas las canciones del señor Joan Sebastián, casi mil canciones, puedan manejarse por alguna empresa que todos los herederos decidan construir. Se les ha sugerido, se les ha planteado, porque sería muy difícil distribuir de manera equitativa todas estas canciones, seguramente habrá quien quiera algunas, habrá quien no quiera algunas, y vamos a entrar en una problemática innecesaria. Así es, por eso consideramos que podría ser la creación de una empresa, y esa empresa que maneje todas las obras, y ellos pues que reciban las regalías como el derecho así lo exigen. Claro, abogado Cipriano, los saluda Eduardo Carrillo, sabemos que es el 15 de diciembre, cuando podría haber esta reunión ahora en el caso de, son seis de los nueve herederos, en el caso de Juan Sebastián de Trigo y de este Julián Figueroa, ¿qué figuras de ellos van en representación para luchar por lo que les correspondería? Ok, Eduardo, gracias por la pregunta. Cuando una persona pierde la vida, hay siempre quien lo represente, que es su sucesión. Ya por fortuna se apersonó al juicio, Marco Chacón, que es el representante legal de Julián, de los bienes de Julián, están también los abogados apoderados legales de los hijos de Juan Sebastián y de Trigo. Hoy estamos apersonados todos en el juicio de Morelos, no hay quien se quede sin representación legal, habrá, insisto, quien pueda tener alguna ligera inconformidad, quien no, todos son bien escuchados, hemos intentado abrir la puerta para que todos se expresen. El hecho de que se haga una propuesta de cómo se pueden distribuir los bienes, no quiere decir que el juez así lo pruebe o que los herederos estén de acuerdo o no. Se está trabajando con ellos de la mano antes de decirle al juez cuáles son los bienes que se propone que se le queden a uno de los herederos y cuáles a otro. ¿Para qué? Pues para que vayamos nosotros de una vez afinando esas diferencias, esas inconformidades y cuando el juez tenga que pronunciarse, ya sea un trámite normal sin tanto desgaste. Si eso es así como tú bien lo señalaste, podríamos probablemente antes del 15 de diciembre tener ese listado y proponerlo a disposición del juez y el juez probablemente los primeros tres meses del año próximo pudiera ya darnos el resultado. Ok, abogado, de este lado le saluda Erika González. ¿Y habría planes del museo, de un libro? ¿Qué más habría aparte de toda esta herencia? ¿Quién lo podría entonces tomar las decisiones con respecto a todo el legado del mismísimo Joan Sebastián? Efectivamente, hay muchas cosas que están pendientes por hacer. Lo del museo está muy, muy avanzado. Ok. Cuando cambian las autoridades, a veces de repente se complica. Recordemos que se cambió de autoridad y eso hace en el estado de Guerrero un poco torpe el procedimiento, por decirlo así. No quitamos el dedo del renglón, la familia está muy entusiasmada para que se mantenga el nombre de Joan Sebastián en vida y que también sus fans puedan ir y recordar todo lo que él vivió. Hoy en día tenemos su tumba ya en óptimas condiciones para que la gente también vaya y la visite, se tome fotografías, como el señor Joan Sebastián le hubiera querido también en vida. ¿Y en cuanto a inmuebles, son 50 inmuebles? Son algunos inmuebles registrados con escritura pública y otros con escritura privada. Rebasan un poquito esa cantidad, pero recordemos que nada más el puro rancho de Teacalco, el principal inmueble donde Joan Sebastián estaba, se integra de 29 predios pequeños. Hoy decidimos hacerlo uno solo, pero si lo contabilizamos por separado casi serían 100. Pero juntándolos, sí llegan a 50 aproximadamente, tratando de respetar todas las dimensiones y toda la superficie que cada uno de ellos hoy en día tiene. Claro, aquí de nuevo a Distuñón, abogado, y mire, recordemos que sí había mucha discordancia, muchos desacuerdos, y recuerdo también, pues en 10 años han pasado cosas malas, como la pérdida evidentemente de Julián Figueroa, pero también cosas buenas. Llegó a la mayoría de edad Juliana, y es decir, su mamá ya no la representa. Erika Alonso, expareja en su momento de Joan Sebastián, era la que más se oponía a llegar a un acuerdo. Mi pregunta expresa es, ¿ahora quién maneja este punto? ¿La misma Juliana o su mamá todavía? Juliana directamente porque ha alcanzado su mayoría de edad. Antes no tenía la mayoría de edad y tenía que ser representado por una persona mayor, que en este caso era su mamá. Ellas dos fueron notificadas en su momento, comparecieron al juicio de Cuernavaca, Morelos, donde está la sucesión, y designaron sus abogados, hicieron valer sus derechos, pero también la señora, acorde a lo que ella estimó por consejo de los abogados, abrió una asociación en Estados Unidos, avanzó durante mucho tiempo, estuvimos francamente detenidos más de seis años por las promociones y peticiones que ella hacía al juez. Hoy, por fortuna, ya se ha determinado que todo eso fue innecesario y que no tiene ningún impacto en la asociación de México del señor Joan Sebastián. No obstante ello, habremos de respetar siempre el derecho de Juliana, que sí es heredera, no así de la señora Erika. Quiero preguntarle respecto a la señora Erika. Se sabía que ella tenía, por ser pareja, derecho a las regalías en Estados Unidos de Joan Sebastián. ¿Qué tan puntual es esta información o ha cambiado? Ella inicialmente pensó que tenía derecho a regalías, al considerarse como esposa del señor Joan Sebastián. Nosotros hicimos las aclaraciones pertinentes. Joan Sebastián nunca contrajo matrimonio con ella. Joan Sebastián solamente estuvo casado con la mamá de José Manuel. Con las demás tuvo una relación de concubinato y justificamos que la última pareja del señor Joan Sebastián, que es la señora Claudia Lina, realmente era quien se le reconocieron los derechos como última pareja del señor Joan Sebastián. Entonces, la señora Erika, aún y cuando en Estados Unidos pudiera haberse considerado que podría ser su esposa, como ella lo argumentó, porque acudió ante el juez a un divorcio, realmente para el derecho mexicano no existe ese matrimonio, fue una unión libre entre ambos, aunque tuviera una hija, pero que no alcanza a otorgarle un derecho para que pudiera heredarlo. Ese derecho lo adquirió la señora Claudia Lina, que es quien un juez aquí en México ha reconocido. Claro, yo recuerdo que la señora Erika Alonso nos presentó a nosotros aquí, en de primera mano, un acta de matrimonio, instituida creo que en el estado de Texas. Sí, era más bien un acta de divorcio, pero voy a explicarles, a diferencia del derecho mexicano en Estados Unidos, aunque no estés casado, tú vas ante Estados Unidos y le puedes decir al juez con tu pareja, queremos divorciarnos, y entonces el juez hace constar que comparece Joan Sebastián y Erika y que le hacen de su conocimiento que quieren divorciarse. Para el juez, esa manifestación implica que ante los ojos de toda la sociedad fueron unidos en matrimonio, y el juez procede a disolver ese matrimonio que ellos dos dicen que celebraron, pero que no existe ningún documento. Sí se levanta un acta de divorcio, pero no existe de matrimonio. A diferencia de lo que acontece en Estados Unidos, en México, si queremos que un juez te considera que estás unida en matrimonio con una persona, debe haber un acta de matrimonio como tal, y un divorcio sobre ese acta de matrimonio, lo que no ocurrió en Estados Unidos, y el último fue así aclarado. Don Cipriano, le mando un fuerte abrazo, gracias por aclararlo, y ojalá ya esto llegue hasta el final, y que se repartan las cosas y los bienes como Joan Sebastián le hubiera gustado que ocurriese. Gracias. Al contrario, muy agradecido, Gustavo. Que estés muy bien. Todo el equipo, le mando un abrazo. Igualmente, Cipriano, buenas tardes. Gracias. Es que imagínate, o sea, más de 10 años teniendo también que dar cuenta del estado de los bienes, al inicio hasta del ganado, de los compromisos laborales, porque Joan Sebastián contrató a todo el pueblo, estaba en su momento trabajando para él. Yo acabo de hacer una entrevista donde la hermana del entrevistado murió hace 20 años y todavía no reparten los bienes. Pero digo, al parecer aquí ya lo bueno es que ya se logró rastrear todos los bienes, que era el problema, porque como no había el papeleo que compraba Joan y no tenían los documentos, ese era el principal problema en el que todo mundo entraba en disputa. Al parecer ya ahora sí ya tienen todos los documentos, o ya está todo el rastreo, que por eso es que ya pueden entrar en un acuerdo que quieren llevar previo al 15 de diciembre. Cállate los ojos, acuérdate que aquí en de primera mano, presentamos nosotros una lista de 600, supuestamente 600 bienes entre terrenos, ranchos y demás. 600 era lo que la asociación testamentaria, es decir, por parte de Erika Alonso, la mamá de Juliana, aseguraba que había, entonces ella decía a través de su abogado, aquí hay trampa, aquí nos están engañando y evidentemente y aparentemente ya se descartó eso, se llegó a un acuerdo y ojalá se resuelva. Pues Erika no está, ya está la hija. Exacto, y si todo sale en cuentas para inicios de 2025, eso tendría que estar ya acordado. Pues sería lo justo. Exactamente, pero bueno, vámonos entre mujeres. Qué broncas, ¿eh? Qué broncas. Dejas testamento y pasan 20 años que no le dan nada a tus hijos, el caso de Mariana Levy, y ahora no dejas testamento y ve las... o sea, ya no sabe uno qué es lo mejor, ¿eh? Dicen que heredan vida, pero pues luego la gente que heredan vida la corren de la casa a los hijos. Bueno, pero en el caso de Mariana Levy hasta que sus hijos tuvieran la mayoría de edad, ¿no? Sí, ya por eso. Ajá, pues ya tiene mayoría de edad. Pero ahora hay otro detalle. Uno de los herederos de Pato tiene 16 años, que es el hijo menor de edad. Entonces ahora lo está representando, según me dicen, el juez. Ajá, entonces no pueden repartir nada de bien. Ah, chis. Pues sí.